Uno de los poderes más espectaculares del grupo Piaggio es la Vespa 946, una moto inspirada en el prototipo original concebido en la posguerra y que dio origen al mito Vespa y que ahora mismo adopta el motor 3 válvulas, ya visto este año en las nuevas LX y además es la primera Vespa con control de tracción y ABS. La máxima apuesta de Aprilia para el año que viene es la Caponor 1200, una maxi trail asfáltica basada en el lado soduro y que aporta toda la tecnología necesaria para estar a la última en este segmento, con sus 128 caballos y el acelerador electrónico, dispone también de suspensión regulable electrónicamente, tiene control de tracción, varias curvas de potencia, ABS y demás que le hace desde luego estar en el top 10 del segmento actual. La apuesta más fuerte de la mítica marca Motobuzzi es su California, un modelo que ya lleva 40 años en el mercado y que ahora mismo asciende a los 1400 centímetros cúbicos, sigue manteniendo su motor transversal tan peculiar pero adopta la última tecnología como el acelerador electrónico, control de tracción, ABS y también control de crucero.